Súmense a la fiesta, vamos por el cuarto año Prendanse a la joda, a ver si vuelven el verano Que cortas mis vacaciones, una semana en pehuajo Ahora este patito me lo meto en el culé Mucho musicales, mucho humor, muchas minitas Yo quiero agarrar almeja en Santa Teresita Con el balde y con la sombrilla acá en la terraza del canal Remojándonos los pies con esta manguerita Yo voy a la playa, créanme que no les miento Me voy a la playa, pero de estacionamiento Yo extraño salir de pesca, tirar la caña y descansar En este retrete no se pesca ni un sol Tendremos el mar, la playa, yo ya lo sabía Lo tendremos todo, pero en escenografía Yo quiero colas al sol, pero me quedo en el control Y estaremos todos trabajando codo a codo Con la productora, los técnicos La maquilladora y yo la operadora Que aguanta y aguanta y así como ellos Pide de pavo trabajando en verano Con fuerza y coraje y sin tomar cerraje No quedamos en casa amacicándonos Ahora estamos acá, charroé Todos juntos, todos juntos Vamos a la luchar Sí, señor Vamos a ser un programa Música Música